hola chicos como estan la vez superotado y miren aquí estamos una vez más de Wessland subido y bueno continuamos con nuestra aventura de recesión aquí en Wessland obviamente seguimos 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 en la ruta por la lucha vamos a ver aquí que nos toca tenemos aquí mina de sal obviamente fuerte tenemos aquí la m7 inundada que es tren sale buena muy buena y tenemos aquí pues nuestra pesadilla pero esta está buena por la velocidad de ataque que es la acueda de los espíritus vamos a verificar que nos tocó aquí en el mordadela nos tocó este caballito esta yeguita o lo que sea la cogemos y ya no tenemos espacio es lo que pasó así que hay que eliminar estos dos para poder habilitar estos dos o que salga algo de allí y aquí macho y hembra no tenemos tenemos bueno a legend y a nelly y aquí podemos sacar algo pero voy a esperar que estos dos crezcan a ver que sale de estos dos viendo el caso o lo que sea lo vamos a ver allá en la ciudad cuando estén listos ponemos aquí ponemos esto para allá para tener espacio y nos vamos de una para la acueda de los espíritus hay que defender la base y limpiar rápido salieron buenas cosas tampoco salieron tantas cosas malas ofertas pues ésta y ésta aunque ésta está mejorcito para la pistola vamos a ver que nos sale lo que estamos aquí es copete y pistola porque al principio no nos sale nada ricochet o hielo buena pregunta vamos con ricochet sé que el ricochet estaba bueno última vez vamos 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 no me toque no me toque que alguienämä. es pesta, pero eso me hace pega peor pues usted cumbita o arquito claro que bombidita, claro, que bombidita ¿al cuánto o sea no?, tenemos dos pistolas bueno no va a gastarla, pero si es bueno t 14 porque a gente no me gusta que, pero si no tiene un minuto vanczne, eso gallina sabe, así es una profesa A ver, no es que me salga el arco para la otra. De que salen mucho, no sé. Llevo que salen como más que la última vez. Lo que pasa es que el ricoche tiene una falla, que al último no le pega tan fuerte. Está más ralentizado a estos locos porque están bien ladillas. Siempre enfocado en... No, porque se va a parar de atrás. Luego te detiene esa falla de que se gasté el último. ¿Listo, no? ¿Listo? Eh, arquito, rayo. Arquito. ¿Qué nos da aquí? El rayo es importante, pero... Ya no está. Yo creo que el azufre se puede cambiar por alcohol también. Ay, ya no me acuerdo muy bien. Mira lo del arquito, pero vamos a esperar un poquito más por lo del arquito. Estoy usando ricochet. En la onda 4 usamos la comida. ¿A qué viene? Porque ya no estoy pegando tan duro. Buena señal. Obviamente aquí ya cambiamos un poquito la dinámica Si veo que está un poquito ruda la cosa, me cambio la... aquí deberíamos usar ya la comida, ¿no? A ver cómo funciona la cosa aquí Ah, ya pego un poquito más, 1600, mucha la diferencia A ver, ciento y pico El arco pega un poquito más duro Maravísimo Por más que lo nieguen, o sea, es imposible Imposible el negar que el arco es muy superior Se está muriendo, ¿por qué? Aquí va, ayúdame No, ya están horribles, loco No, mismo, pero... ¿Qué no dispara? Mira Es que me da risa Uy, uy, uy ¿Dónde está el supuesto? A ver, ya se acabó, ya se murió, ya Aquí está, ¿no? Que la nieve es muy buena Es muy buena O sea, no hay que negarlo de que la nieve es muy buena O sea, el ralentizar es muy bueno Muy bueno Esta es importante, ¿no? Te sientes muy seguro Y vas con esa seguridad de que sabes que no te van a alcanzar Que lo puedes destruir Que lo puedes girar Mar, vacilarlo ¿Sabes? A mí me pegan, pues Porque tengo la armadura esta, pero... No le dije Las ladillas son estos Lo puedes quitar encima Bueno, te lo quitas con la cuestión esa de que te evita la ralentización ¿Qué más joven son los arqueros? Y esto Lo del hacha Que ni siquiera lo de la bomba Que me salvó el de la dinamita Uh, uh Listo ¿Crees que no? Ay, me vas a preguntar Me vas a preguntar tú a mí si no la voy a agarrar Es una pregunta absurda ¿Una ronda qué? 33 Uh, uh ¿Qué pasa aquí? El carquero me tiene fastidiado ¿Sabes que también influye que el arco pega duro? No Mira a ver, mira lo que pasó cuando el animalito se atraviesa No me podía mover ahí Y tenía que esquivar un golpe Después dicen porque reparo el arco Mira lo que pegó ese arco ¿Dosh? ¿Puede ser? Eh Me esquive mal Esto ya está muerto El dodge es para que ellos te fallen Ay ¿Pero por qué no me puedo mover? Me voy a mover el隻 Después me molesto Y hago eso ¿Qué hice ahorita? Y a disparar como un enfermo Pero ese arco es chiquito Porque el tribal Es muy rápido Es más rápido que el grande Obviamente Pero ¿Veis? 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 Me gasto mis 5 picaditos aquí, pero me lo disfruto. Obviamente, esto podría ser, podría ser, pero prefiero llevarme 2 lobos más, aunque pegando más duro pues se mueren más rápido, prefiero tener 5 lobos. No puedo curar, vamos a curarnos aquí nosotros. Tiene gente que me dice, no, porque te consumes la infusión, si puedes hacer un ungüento. Hay gente muy correcta. Esto va a salir de paso. Esto, esto. Listo. Rampita. Es claro. Se cerró ya. Este está listo. Este y seguimos. Siempre hago la misma porque es la más fácil en realidad. Ah, ¿por qué? Porque es la culebra. Voy a llamarla así. La serpiente. Oye, porque me ralentiza, vale. Listo. Rallito. Claro. Facilito. Sin rollo, sin rodeo. Mira, seguimos en la misma. Ya tenemos un set de velocidad fácil. Sin darnos mala vida. Tenemos dos morados. Tenemos el dodge. Que me han fallado más. Me di cuenta que me han fallado súper más. Exacto. Ahí. Ahí. Se los reviento y los reviento y los reviento. Y ya está. Y rayito. Estos los efectos no aplican. Estos me gustan más, pero me voy a enfocar más en este para que el rayo caiga más duro. Aquí pegué, pues. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Pero. Mentira. 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 Es como que me cancelara el salto, no sé. Uff. Mentira. Gente, por Dios. Da igual. Pues no pasa nada Porque creo que ya venía la última ronda Era la última Ah, sí, es la última Uy 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 Pero el efecto de Uy, me dio Es que no dispara Me saco la piedra cuando no dispara Uy Es que no dispara No dispara para nada O sea, el dicho se queda ahí Y no dispara, y no dispara, y no dispara O sea, él y ya Una porquería Espera Y este todavía está medio moribundo Así que prácticamente no usé Si lo usas, pero no No entra en nada Bueno, vamos a guardar esto Y nos vemos en la mina de sal, pues Bueno, llegamos a la mina de sal Vamos a ver cómo nos cortamos aquí Si le damos rapidito No, no, no sé No puedo mangolear tanto Pero voy a aprovechar que tengo el piquito Voy a dejar de no picar aquí Es que me salen unos enemigos Que te cuente Si me puede llevar, me lo voy a llevar Vamos a verificar dónde están las piezas primero Y de todo, mira Que renta este oso aquí Ok Tenemos un mapa Aquí no tenemos nada Animales lo puedo sacar Vamos a guardarte primero Llegamos aquí Ahí Y que a la vuelta Porque está tan pesado para entrar Estos están pegados para allá No se van a dar cuenta Que les pegué el pepa Y listo Allá tengo el primer mapa No me doy mala vida O fino Primero Estamos aquí Ahí sabe que estoy aquí Allá hago como que está Por aquí Agarramos este marmolito aquí Creo que no es por aquí Pero igual lo vamos a limpiar Esperamos Aquí Carboncito aquí Hay bastante que estoy llevando hierro Y entonces Carboncito me lo estoy llevando Aquí no hay nada Qué raro Qué raro Esto sí es raro Que no haya nadie aquí Qué raro Qué raro Ay, ya me dio este Esto se me dio ya Pum De gastarla Ok Nos vamos Aquí entré Entonces tengo que dar la vuelta Por arriba Qué locura Este me va a ver aquí Igualito Estamos aquí Seguimos farmeando Acá no es 10 10 10 Ok Tenemos esto aquí Tenemos esto aquí Ay, 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 ay Están pegaditos ahí Sin despertar mucho Mucha cosa mala aquí Lo voy a llevar el carro Lo que pasa es que Voy a tardar más aquí Voy a llevarme Ese hierro allá Ese hierro allá Es el hambre Es el hambre Es el hambre que estamos cerca de la salida Yo sabía Pfff Pilla los Uff ¿Qué es esto? Mira qué mascota tiene eso Váyase señor Váyase señor Uff 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 Mira qué mascota tiene eso Váyase señor Uff 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 Acá Y Tenemos aquí entonces Dinamita Para dos muros Si acaso Si me tocó una casa Si me tocó una Casa separada Me fregué Aunque puedo sacar cosas Yo puedo sacar cosas Yo puedo sacar cosas Pingala pinga Dame picante Dame picante Dame picante Dame picante Dame picante Ahora también me sirve Porque a mí no me gusta farm Mi ABC Perdón En la grise Es fácil Pero Uff Uff Ah bueno Vente pues ¿Qué pero aquí? Dame a Lourdes Tuz 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 No me dejo Ya no le dejo a nadie Tengo contigo No hay nada No hay nada Es que no me da nada Tela Bueno una tela Cambio la tela por esto No las cambio No las cambio Rompe aquí Tenemos un espacio más aquí Picante Vale Tan fácil que le den picante ahí a uno Puedo subir Tengo suerte que me quedara al ras con la cuestión Bueno mira Bueno Un emodoto Vamonos Que pasa Vamos para allá a ver qué es lo que es, gracias, un anuncito aquí, uff, como para no subir más paso en la nevada, aunque si te atacan en la base, no, en la competencia que vamos al segundo, vamos al primero y al segundo, bueno primero, bueno segundo, no hay segundo malo, vamos entonces para acá, por qué para acá, porque no tengo espacio para llevar cosas, entonces vamos a hacer cosas que no me importen, como esto, este y nos vamos, vamos, tim, 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 uff, casualmente se quedó uno arriba, pisamos en lambucio, no vende más, le digo yo, que me iba a dar unos lingotes y no sabía que me iba a dar lingotes, tim, 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 vamos, 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 quita tu pedes, vámonos, se nos toca meseta, de una, pena de gloria, se que vamos a hacer así, coño, debería estar el caballo, aquí, aquí debería estar el caballo, que uno no te hace quedar, el caballo aquí, no, que tiene que hacer ese proceso, tan ladilla, lo que va a hacer es Belie Yo no sé por qué uno tiene que salir, meterse, tal, salir, meterse, tal, salir. Epa, yo me llevo ese hierro, ¿para qué? Me puedo llevar este, ¿no? Tengo espacio, necesito más bien llevarme lo suficiente. Tenemos a los amiguitos por aquí. Ups. 30 esto, coño, me hizo traigo 20, pero no importa. Uy, uy, uy. Ah. Rodaron, y rodaron, y rodaron, pues. Otra telita. Uy. Vámonos. Es lo que queda. Ahí está. Bueno, voy a la base, dejó todo, y nos vemos en el tren, pues. Llegamos aquí, pues. Tengo espacios, pero bueno. Para lo que podamos. Supuestamente la del tren es la fuerte, y yo me traje la ropa rota. Uff. 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 Espeche que no me pegue nada, señores. Vamos. Tengo que pegarle crítico de lejos, que me revienta. Uff. No lo agachamos de nuevo. Le metemos. Uff. Uff. Venga. Ya que nos vamos. Cuidado, le metemos. Seguimos, lo agachamos de aquí. Ya me tengo que subir. Listo, telita, gracias, mucho más, aquí le metemos ¡Ah, tramposo! No, pues, señor, ¿cuánto seguir saliendo, güey? Qué mentira, qué más mentiroso que no sé qué, no creo que aguante esa ropa, loca Gracias, gracias ¿Crees que aguante? Yo no sé, yo creo que sí, pero igual nos toca fácil, así que vámonos, vámonos Ya les voy a decir por qué, porque tenemos una carreta aquí fácil, pero tenemos una ropa relativamente rota, tenemos suerte, podemos llegar al final, vamos a ver, además exprimimos al máximo lo que es la ropita, es que el deber ser es ese, atacar en sigilo, aprovechar unos, uno que dos disparos menos, y pfff, te ahorras un abandono, eh, la de tiempo en reparar, venir y venir y venir, todo eso gasta tiempo, tiempo y recursos, listo, acá, 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 vamos, entregamos los teletubbies a estos malos, 0 y 0, mira, son 10 y 10, que el bloque es botalo, que es más cochino, 10 y 10, loco, 10 y 10, loco, 10, y está, los hijos de estos, los hijos de estos van a ser buenos, supuestamente, a mí me late, pero voy a dejarlo ahí en veremos, en veremos, tiempo queda de comida, 4 minutos, ah pues, yo creo que se aguanta, que ven, aquí, 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 Ya me sé la cancioncita ya de ti. Le enseño que usted está más lento que Morfoy con Asma. Pura ese pey. Pero es el caballo esto. Me diría que fuera en vez de lento fuera más rápido. Dispararan más rápido. Si mira, imagínate. Sería una carreta loca. La carreta loca. De todos ustedes. Miran así a los locos a buscarte, a reventarte. ¡Vele, señor! ¡Vele, señor! Me quedan dos minutos, señor. Tengo comida, señor. Tengo comida, señor. No, 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 no. Viene, pues. Tic, tic, tic. Listo. Tic, 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 tic. Es que facil es muy fácil. Antena más difícil, creo. Y listo. Bueno, así es muchachos, sencillo, mira guardaespaldas, logro. Que nada muchachos, espero que les haya gustado el video, denle like, suscribanse, nos han suscrito, comenten, compartan. Esto es que nosotros hacemos aquí milagros, milagros con esta ropa y la comida, casi que el tiempo lo tienes sincronizado con la mente y todo. Dicen, no puede ser, que sí. Logro más, con chicles, no te da mucho, pero esto sirve, esto sirve. Y hay cosas que sirven. Que sirven, de verdad sirven. Estas tres cosas tengo que llevármelas. Aquí tengo una, le vamos a coger todo, coger todo. No faltaría esto, rotamos esto. Así, ¿verdad? Y aquí, ¿qué más? La porquería. Y las uvas por ti, 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 ti. Vale. Así que nada muchachos, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, por comenten cualquier duda, cualquier cosa. Les un gran saludazo, pues. Y hasta luego, pues. Y hasta luego, pues. Y hasta luego, pues.